¿Qué tal todos amigos? Tengo aquí una nueva partida de SkyWars, esta vez estamos en un mapita de Tiki Esto es un servidor no premium llamado MegaPlanet, no sé si algunos lo conocerán, pero aquí En este servidor fue donde yo empecé a grabar cuando era no premium Así que venimos a recordar el viejo tiempo de jugar aquí en no premium Y a ver que tal nos va en esta partida señores, a ver si podemos ganar, a ver si la gente por aquí Ha mejorado un poco, aunque realmente les cuento que aquí las partidas son muy buenas Los mapas si se encuentran son un poquito chetados, pero todos están equilibrados Tampoco es que son chetados al máximo, que te vaya a molestar tanto o que no te den nada A ver por aquí, si no me equivoco este mapa tiene otro cofre escondido, es perfecto Uy, pero miren que linda pechera, a ver, casco y botas igual de lindas Tenemos un hacha, este servidor tiene 1.9 Así es, está actualizado la 1.9 Para el que le guste, que se pasa, ojalá no me olvide y en la descripción les dejo la IP de mapa A ver, vámonos por acá Si me equivoco con estas islas puedo pasar de un solo brinco por arriba Señor, usted que hace aquí Que me quema, en serio Cuidado que se muere No señor, no me dispare, no me dispare, tranquilito A ver Veo que el señor no se ha cogido su cofre de acá abajo parece A ver, botamos caquita Botamos caquita Y tenía otro cubo de lado yo Perfecto, a ver Lo que les comentaba, yo creo que por aquí se puede subir así Mira lo que pasa aquí Uy, que me acabo de destruir yo mismo Caramba, que no subo Ahora Ahora No puedo subir, que me pasa Que me pasa señor, que me pasa Tranquilícese A ver, tranquilícese, tranquilícese Cuidado que se cama con su propia lava Uy, a ver señor Usted que hace aquí Usted que hace aquí Tiene empuje, tiene empuje, tiene empuje Aquí lo que a mí no me va a tirar de abajo, a ver El que se cayó fue usted, el señor de aquí Ha muerto ¿Dónde hay más gente por aquí? Uy, como me la juego yo, a ver ¿Dónde está la gente señor? Este que no ha venido por acá está señor ¿Sabes qué? Vamos a subir, porque por aquí no veo nada Me voy a caer solo, me da A ver ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Tengo una espadita de piedra ¿No tengo algo mejor para pegar? No Vamos a ver si aquí hay algo mejor Lo que hay es un arco con poder Y flechas Y esos zapatos sí tengo A ver Salimos de aquí y buscamos Un arma mejor Necesito una espada mejor que esta A ver Volvemos a subir El lag, el lag, el lag No han mejorado todavía el tema del lag por aquí A ver Pongo un bloque yo en la cara Quedan tres personas incluyendo a mí Allá veo uno A ver señor Usted quiere morir Y para allá vamos No se me desespere que ya estoy llegando Pero acabo de perder de vista ¿Dónde está? Para verlo mejor Subimos un poquito por aquí Por acá Por acá ¿Y dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Por aquí lo ve? Y acabo de ganar En serio Acabo... Somos invisibles Así es señores Así es señores Quiero una nueva partida Mapita de Goomba Este mapita es súper bonito Miren señores Súper bonito Lo que es de 16 personas Aquí un cofre Perfecto A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Se me ha quedado ¿Qué pasa? El lag Me ha quedado el cofre Y... No me ha tocado nada Con qué pegar Mmm Mmm Bueno Tengo un hacha Comida por aquí Esto por acá Bloques por aquí Y bloques por acá Esto es lo que está mejor Esto por aquí Esto por acá Y esto acá A ver Subimos Salimos de aquí Estamos bien equipados Y... A la pelea se ha dicho Esto por aquí Llego así El toque Un toque Un toque Ya estamos aquí Hola compañero Hola compañero Hola compañero ¿Qué pasa? No me puedes pegar Crack Pégame Crack No te comas la manzana En mi cara Por favor En mi cara No comas No comas Esa espada me gusta En mi cara No te pongas a comer Uyuyuy Que linda pechera Que linda pechera Casi no la cojo A ver Por aquí ¿Cuál es el siguiente? Por acá Sí, perfecto Aquí está Por allá vamos compañero No te desesperes Ya llego Ya llego A ver Que llegamos ¿Y usted? ¿Qué hace por allá abajo? Señor Cuidado que se va a quemar Cuidado que se va a quemar Amiguito Cuidado que se va a quemar Uyuyuy ¿Qué pasó? ¿Se fue de la partida? ¿Por qué se va de la partida? Si yo quería ser su amigo A ver Yo quería ser Tu amigo Pero te acabas de ir De la partida Por aquí hay otro Por aquí hay otro Que también está abajo Creo que buscando Un cofre escondido O no sé ¿Qué es lo que buscan? Aquí hay dos señores Uno que quemó El otro Y se va atrás De él todavía En serio ¿Y te quema Como me echaron Ni siquiera Es con Lava en sí Uy Que me caigo Se quema la isla No Se quema Tranquilo A ver compañero ¿Usted dónde se fue? ¿Qué ha superado usted? Uy ¿Pero si estaba junto ¿O qué? ¿Usted dónde viene? ¿Usted dónde viene? Te veo muy Muy ¿Cómo sigo? Muy confiadito Viendo Otro más para ti Otro más para ti Señor Dispara bien ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes compañero? No es muerto Creo que no es muerto A ver Pero ahora sí ¿Qué pensabas? Que no te iba a matar ¿Y el que queda? Bueno ¿Y los dos que quedan? ¿Dónde están? No los veo No los veo Por aquí ¿Dónde está la personita Que queda? Pasa ¿Dónde viene usted? ¿Dónde viene usted? ¿Dónde viene usted todo? Pero inspirado Lo veo que viene por ahí Boticas Pantalón Qué lindo pantalón A ver Botamos esos cubitos del lado Porque tengo bastante Flechas Resulta que tengo No tengo flechas Perfecto 12 flechas A ver ¿Y el que queda? No me digáis Que es un camperillo No me digáis Que es un camperillo Que no ha salido de su isla ¿Dónde está el señor que queda? No me hagas shifting No me hagas shifting Que te voy a encontrar igual A ver Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Uy Pero se ha estado aquí Compañero ¿Qué haces aquí tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Cuidado que te vas A morir Que no lo mato Que no lo mato En serio A ver Usted aquí está muerto Así sabía Muerto Muerto Quemadito Usted Va A morir Quemado Se va para el Precipicio Y se acaba de salvar El señor Se acaba de salvar El señorito Es en serio Pero no por mucho tiempo Yo no voy a permitir Que te salves así A ver compañero Usted está por aquí abajo Y por aquí debe aparecer ¿Dónde está señorito? ¿Dónde está? No puede desaparecer así Me nerva cuando se me desaparece así La gente El señor tiene que estar haciendo shifting No lo dudes No lo dudes Que tiene que estar haciendo shifting Por ahí abajo Yo lo escuché O sea Lo escucho por ahí Y lo he visto A ver A ver A ver A ver A ver Si tú haces shifting Por ahí Yo te voy a ver ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué señor? Yo voy a bajar por ti Y punto Esto se hace así Así se hace No te voy a dejar vivir No señor No A ver No Usted no puede vivir Aquí no entramos los dos Aquí no cabemos los dos Y uno tiene que morir ¿Dónde estás? No te pego Muere Muere señor Muere Muere No muere señorito Ah no mueres El señor piensa que no va a morir ¿Qué tú piensas? ¿Que ibas a subir? Sube pues Sube ahora pues Sube El señor está muerto El señor está muerto No sé por qué aparezco aquí Pero Parezco invisible Bueno O sea si te gustan estas partidas Aquí en este mapita Bueno En este servidor No premium Dale like Comparte este video Con tus amigos No olvides suscribirte Si no estás Comenta si quieres más videos En este servidor Y nos vemos En un nuevo video Hasta luego En la descripción Te dejo el link Si es que no me olvido Bye bye Chau chau Hasta luego Bye